En internet también puedes encontrar, nos bienvenidos a TVTiempo.cd Ayer las precipitaciones más intensas se observaron en el Bío Bío, la Araucanía, hasta 55 milímetros, en Isla Mocha. En la región metropolitana, un promedio de un milímetro. Luego de la lluvia viene la calma y esta alta fría dominará la jornada. En la tarde subirán las temperaturas un poco, sí, en la zona central. Vamos al detalle. El borde costero norte grande nublado a cielo abierto, mientras que las altas cumbres de Parinacota y Tarapacá estarán con nubes dispersas. El interior de Atacama y Coquimbo se encontrará despejado. La costa de cubierto a escasa nubosidad. Atención, en esta zona hay posibles precipitaciones, pero en la cordillera y por la tarde. El resto de la región a cielo abierto. 17 de máxima en Valparaíso, San Antonio. Posibles chubascos y probabilidad de tormenta eléctrica para esta madrugada en el Maule. El resto del día entre nubes, ojigues, neblina y cielo parcial. Vío Vío, la Araucanía también tendrá precipitaciones con posibles tormentas eléctricas para esta madrugada. El resto del día parcial en la tarde. Los ríos de cubierto pasará a parcial. Los lagos nublados, ocasionalmente parciales. Chubascos débiles, con viento de hasta 60 kilómetros a la hora en Magallanes y Aysén, de cielo cerrado a entre nubes. Juan Fernández está hecho cubierto con llovinas matinales. En la de Pasco, parciales por la tarde. En la Antártica chilena, lluvia, pero después de almuerzo. La región metropolitana comienza el día anulado. Mínimas que van desde los 7 en Lampa, 11 en el centro. Por la tarde, gran parte de la región se encontrará entre nubes. Hay posibles precipitaciones, pero en la cordillera y al final del día. Los próximos días. Todo este tramo se encontrará despejado. 24 de máxima para el día martes en Arica y Iquique. Hasta el lunes, gran parte de la zona centro estará con cielo abierto. Atento, porque las temperaturas máximas vuelven a subir. Hasta 28 grados podríamos esperar en el centro. Este lunes comenzarían a caer chubascos por la noche desde Temuco hacia el sur. A excepción de Punta Arena, que tendrá lluvia matinal. Recuerden que por internet, este fin de semana también estamos transmitiendo la Copa de Iris. Ante una duda con el pronóstico, este de Tiempo.cl responde todas sus inquietudes. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!